Honduras tiene las tarifas residenciales más altas de Centroamérica, casi con 25 centavos de dólar, cuando la más barata es Nicaragua, casi con un 10 centavos. Esto, antes de que entráramos en esta crisis energética, ya entrando en esta crisis energética, lógicamente se ha disparado el consumo del combustible fósil, con búnker y diésel, y ha bajado la generación con hidroeléctricas. Esto nos pone entonces con precios todavía más a la alza, en el costo de lo que cuesta el kilowatt, y pudiéramos enfrentar una alza en el precio en el próximo trimestre de casi un 10-15%. Esto es importante señalar al pueblo hondureño, que es un tema de costos, no es un tema antojadizo, es un tema de cálculo. Se ha estado hablando por parte de la Comisión Reguladora, en la misma ENE, de buscar cómo mejorar el cálculo de los costos que realmente se indexan a este pliego tarifario, y esperemos que para esta revisión del 30 de junio, pues podamos tener una nueva revisión y podamos tener precios más competitivos. No tiene capacidad, porque la ENE realmente está en quiebra, no tiene dinero, la credibilidad ahorita de pago está por el suelo, y aquí es cuando más bien deberíamos nosotros de haber echado mano, desde el gobierno anterior, a lo que es incentivar al sector de gran consumidor, para que los grandes consumidores dejen de consumir energía barata, al ENE, y mejor compren ellos directamente al mercado regional o al mercado nacional, porque de esa manera el ENE va a estar dejando de evitar invertir en compra de energía para venderle a los industriales, cuando a esa misma energía el ENE le pierde casi el 40%. ¡Gracias!